Puede ir, eh. Puede ir, puede ir. Vení Hugo, vení. Y si cantamos este... Porque eres un buen amigo. Bueno, bueno, bueno. Va a grabación, eh. Vamos. Silencio. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Cansado ya de gritar, desde la oscuridad, hoy abro mis ojos y miro recto hacia la luz. ¡Uuu! Quiero tu cara mirar, aunque el destello me ciegue Porque no tengo temor de ver lo que hay detrás No, no sabes ni lo que eres porque no, no entiendes ¿De dónde vienes? Porque el mañana es otra historia que está muy lejos Esa es realidad en esta torre de papel El viento de la conciencia me arrastra por sobre el hielo Ya está cegando la aurora, se muere la confusión Cansado de caminar por un camino lejano Hoy dejo atrás mi arrogancia y vuelvo a mis hermanos Que están así esperando porque no, no saben de dónde vienen Porque el mañana es otra historia que está muy lejos Esa es realidad en esta torre de papel No sabes ni lo que eres porque no, no entiendes ¿De dónde vienes? Porque el mañana es otra historia que está muy lejos Esa es realidad en esta torre de papel Hay una fuerza extraña que no quiero refrenar Porque yo sé que me lleva a donde existe la igualdad Desembainemos la fe por tanto tiempo dormida Hoy dejo atrás mi arrogancia y vuelvo a mis hermanos Que están así esperando porque no, no saben de dónde vienen Porque el mañana es otra historia y quizás muy juntos Podemos cambiar a esta torre de papel Al no saben de dónde vienen Sinon 43 Música Si, no importa, dejámoslo para otra vez. Abandonémoslo. Abandonémoslo, abandonémoslo. Bueno, vamos. Decirle que el corte aquel de la mano. Es el corte de la mano. Es el corte de la mano. Venga, vamos. Marte 9 y media, Roberto. Hacemos la actualización, eh. Si, esas cuerdas negras no sirven. No me las regalas.